Música Bueno tíos, estamos presentando el equipo Graco HTX2030 Vamos a proceder al inicio del encendido del motor y luego al encendido de la máquina frontal Inicialmente van a encontrar estos dos pasos que es el shock y el paso de gasolina en estas posiciones Siempre y cuando el equipo ya haya sido utilizado no hay necesidad de mover el shock hacia este extremo Solamente se debe dejar en la posición inicial y darle paso de gasolina En este caso como ya ha sido encendido el motor el shock no tenemos necesidad de llevarlo hasta este punto Procedemos al inicio del switch a posición ON Sacamos el yoyo a la distancia que más nos dé y realizamos el calor El acelerador del motor debe estar más o menos aproximado en la mitad de recorrido O si no se lleva a su extremo para realizar el bombeo ¡Porcero! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.